Música Mira lo que me has hecho, este alma está en pedazos Desastre está en el grado Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro Restos de agujeros negros No voy a negar que esto me afecta, no No soporto el amor, es aburrido Es deprimente, es algo trágico No soporto el amor, descolorido Intrascendente, innecesario Sucio y macabro Lo dicen las canciones que ya no suenan por la radio Música Mira lo que me has hecho, este alma está en ruinas Pecado de Hiroshima Música No voy a negar que esto me afecta, no No soporto el amor, es aburrido Es deprimente, es algo trágico No soporto el amor, descolorido Intrascendente, innecesario No soporto el amor, descolorido No soporto el amor, descolorido No soporto el amor, descolorido